Familia, a ver cómo está la cosa cuando había broncas de silla Benito no se trajaba, ese gallo se iba a leer Sentado en la mora vieja meditaba sus problemas Con los principios de un hombre también nos dejó su lema Peleamos entre familias, pero morimos por ellas Bajó en el monte una noche y empezó a reflexionar Tropezaba con las piedras y atrás dejaba al carnal Se quedó solo en la sierra, pero había que continuar Con lágrimas en los ojos se quedó viendo para enfrente Era un hombre desde los copos que ha llorado por su gente Los que anduvieron con él Sabían que...